Déjenme hacer una reflexión muy rápida el día de hoy Si usted y su paciencia me lo permite Sobre un tema que está aconteciendo en México Y que me llama mucho la atención El día de ayer salió como la gran noticia Que la revista Time Estaba anunciando O estaba colocando en su portada A Enrique Peña Nieto Con las letras O con la frase Salvando a México Escrita en inglés obviamente por ser una revista americana A mi me llama mucho la atención Y aquí es donde quiero hacer la reflexión La reacción que ha habido en las redes sociales Sobre este tema Ha sido atacado enormemente La revista Time por esta situación Y yo creo que vale la pena Que nos sentemos a reflexionar Un poco que es lo que estamos haciendo La libertad de prensa significa Que tú puedas poner Lo que estás pensando La libertad de prensa es la que nos permite estar enterados A los que somos consumidores de información Y que permite Expresar aquellos que son generadores de información Generadores de opinión Piensa usted que sucedería Si ocurriera lo contrario Que apareciera un desplegado en la revista Time O que pusiera La revista Time En su portada La foto de Enrique Peña Nieto Y las letras Killing Mexico O Matando a México Es decir Que pasaría si una revista como la Time Publicara En su portada Y en su interior Un artículo en contra Del presidente de México Sea cual fuera Y ese presidente Se volcara Y con su poder Intentara Callar a la revista Time Que prohibiera su publicación De ese número En México O que Como se hacía en antaño Tratara de comprar todos los ejemplares Si los destruyera Etcétera La reacción natural De la población sería Y en las redes sociales Estoy convencido Pulularía Presidente Que no acepta La prensa libre Presidente Que intenta Engañar al pueblo Presidente Que Está callando A la prensa Libertad de expresión Clamarían todos ¿Qué sucede Cuando La revista Time Lanza Un artículo Que va a favor De un presidente Del cual Algunos No están de acuerdo Con él Pues igual de intolerantes Nos estamos viendo Como eran los gobiernos Que nos quejábamos Ahora esa misma gente Pide Que el Times Retire La publicación De esta revista Que es un mal chiste Censuramos al Times Simplemente Porque no nos parece Lo que ha publicado Lo mismo que antes Hacían los presidentes Con las publicaciones Que no les parecían La censuraban Yo creo que tan criticable Es que antes se censurara La publicación De una revista Como ahora Que se censure Por parte de los lectores A mi en lo personal Me parece que el mal chiste Está En que los que deberían De apreciar Sobre todas las cosas La libertad de expresión Protegerla Y solicitarla Sean los que estén Pidiendo que desaparezca